El hijo del pueblo, Manolo, rompió su lema de Puerto Morelos para los puertomorelenses, lo que se califica como un sometimiento y una gran incongruencia, ya que apoya a Ludivina Menchaca por el frente PANPRD Movimiento Ciudadano, entregando el pueblo de pescadores a una persona de Cancún, que no levanta en las encuestas y no está dando pelea. Manolo García ha decepcionado a su gente, aceptando el puesto de síndico cuando debería encabezar la planilla. Eso no se lo van a perdonar en las urnas. Están cansados que les impongan a los candidatos, buscan a alguien comprometido, que luche por los ideales. Quieren que Puerto Morelos vuelva a ser un lugar bonito, tranquilo y agradable para vivir, en donde puedas caminar por sus calles sin el temor de que en cualquier momento se desate la balacera. Quieren un lugar donde se sienta la tranquilidad de enviar a sus hijos a la escuela y saber que todo estará bien.